Coño, carbón What the fuck Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 3 de la serie de Minecraft 1x1x1 Como podéis ver, este fantástico bloque de hielo significa que aquí hay agua Y bueno, siguiendo las instrucciones, la idea que me han dado dos personas, Mijail e Iván Voy a intentar hacer lo que había pensado yo, pero un poquito más soft, en lugar de ir a lo hardcore totalmente ¿Sabes lo que pasa? Y me voy... What? ¿Y mi agua? Vale Me he quedado sin agua What the fuck Se ha congelado el agua, pero al romper el hielo no ha vuelto a salir Lo que os decía, ¿sabes lo que va a pasar? Que me voy a tirar Se va a congelar lo que viene siendo el... El agua, donde yo me sujeto Y voy a decir, chao chochin Y voy a morir Y aquí va la muestra, ¿no? Corre, 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 corre No, ah, me ahogo Y ahora comer Un poquete Mmm, manzana, que rica Om nom 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 Om nom 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 Vale Lo voy a distribuir en packs Porque no me apetece en absoluto caerme y perder todas las piedras Que a ver, se consigue en un momento, ¿no? Pero Eh, chaval Eh, vale Creo que aquí ya estaría bien Ay, como impone el vacío infinito Pum, vale Pues me vuelvo Woh, para arriba Yeah Se está haciendo de noche, ¿verdad? Nos vamos a dormir Buenas noches Tengo que cambiar esto, ¿vale? Lo tengo que cambiar con extremada urgencia Es horrible Bueno, eh Yo creo que me voy a poner a hacer el suelo Y cuando acabe, pues Retomo la grabación más que nada Porque ya veis Va a ser ahora Lo que quiero hacer es Extenderlo hacia allá Para poder recuperar toda esta dirt Y no No hacer un suicidio ¿Vale? También lo voy a extender por ahí Y recuperar esa dirt de ahí Y así podré hacer cultivos más grandes Y más eficientes que los que tengo ahora Que son una puta mierda Dicho finamente Güey Cuidado Así que, bueno Dicho esto Me pongo a currar Hasta ahora No, se me ha roto el pico No, he hecho un hacha en lugar de un pico Mierda Sí Ha crecido un árbol Y me podrá hacer un pico de verdad Llevo haciendo el imbécil Desde que empecé la serie Eh, era esto Ala Ya no me caigo a la lava Ya está Era tan difícil Gilipollas Sigo picando Güey, ya podemos bajar Ahora ya tengo 32 más de cobblestone Eh, no me empujes Hija de putilla Y podremos extenderlo Con suma facilidad Y estoy pensando que la plataforma Superior La voy a poder romper Y Digamos Mudarla Automáticamente aquí abajo Ejeje Señor Shift No se bloquee usted Por favor Que me dan mini infartos Y no es algo agradable Sinceramente hablando No quiero acercarme mucho al agua Porque me veo en el vacío infinito Y no es una visión agradable tampoco Es como estar diciendo de ti mismo Jaja Vas a morir Y no No es bonito, no Vale Vale Y ahora esto Ahora se congela el agua 3, 2, 1 Vale, pues no Jejeje Me he salvado Pues Me voy a poner a picar Todo eso de ahí arriba Y lo voy a trasladar abajo Automáticamente Inclusive todas las Las escaleras Y las vallas Con las 10 que tengo en el cofre Las voy a usar Para Adornar los bajos fondos Así que Ahora nos vemos Buenos días mundo Hostia Si ya no está Pues no Ya he acabado Lo he quitado absolutamente todo Y he puesto una valla de más Se me han caído como 4 o 5 vallas Son horribles las petas Pero no es que hagan crack No Hacen Salen disparadas Como hijas de puta Dices Eh Pero que sois mías Que yo os construí Eh Me he dejado piedra aquí Me cago Pa' mi Cuanta piedra tengo Casi un stack GG Con un montón de piedra más Que he perdido Pues Todo eso que me saco Me ha crecido un melón Hola melón Hola melón Hola melón 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 Vale ya Me había parecido que aquí había piedra Pero no Vamos a guardar cositas Eh Me ha caído una manzana Saplings Pico lo vamos a dejar Antorches me las voy a llevar abajo Y voy a hacer un par más Bueno voy a hacer 6 O 8 más Dejo las No las escaleras me las llevo Las vallas me las llevo Me llevo más vallas Me llevo más piedra Dejo el cáñamo Y todo Listo Me he quedado sin agua Me cago en la puta Que necesito el agua pa' bajar Y también voy a necesitar el pico Perfecto Vamos Si Perfecto Ahora Fantástico Me he reventado las patas Pero fantástico Entonces Vamos a subir por aquí 2, 3, 4, 5, 6 7 Me cago en la puta 3 meses después Esto es más realista Esto de romper Fantástico Y ahora podremos bajar Finamente por aquí Sin sufrir Lo que vienen siendo Lesiones de gravedad Voy a poner esto así ¿Vale? Porque Lo que viene siendo Fiarme de mí No me fío No me fío una mierda Y sé que Tengo posibilidades No extremas No, más que extremas De subir hasta aquí Saltar y escoñarme Así que Más vale prevenir Que curar Antes de nada Vamos a acabar La plataforma Inferior Y aquí Haré el lago Aquí sí que sí Haré el lago Y Que sé Es una cosa roja Es una cosa roja Oh, la cosa roja ¡Ah! ¿What? ¿Es agua roja? ¡Ah! Me sangra la casa Tío What the fuck Y Bueno Ya está Ya puedo recuperar La dirt Se acaba de congelar El agua Cosa que vamos a Prodecerse Para hacer esto Vale Perfecto Voy a subir por aquí Voy a romper esto Y voy a poner Madera Fantástico Me parece Muy bien Lo que acabo de hacer Y en vista De que También tengo Posibilidades De sufrir Un Traspies o tropezón Si hace falta Haré más vallas Y ya está Oh no Mira Justas Fantástico Ahí Muy bien Ha quedado bien Y todo Y ya está Por favor Ahora Roca Preciesa Oh Una calabaza Fantástico Ya podemos cumplir Una veintena Parte Del reto De hacer Veinte calabazas Iluminadas Creo que eran Un montón Eran Eso lo sé Vamos a hacer Las antorchas Te pones Por favor No ahí No No ahí Tampoco Gracias El hacha No No Ah si Si Cogemos El melón Oh la sandía Tengo la puta manía Llamarles melones Si no son melones Son sandías Pero bueno Voy erradicando El hielo De hecho Que coño Voy a probar A ver si así Ya sé que es un gasto Inútil de velas Bueno de antorchas Pero No era así Ah si Su lógica tiene No las puedo poner Aquí Pues las voy a poner Abajo Voy a tomar Por el culo Fantástico Pero Esto me gustaría Extenderlo más Para prevenir Dos cosas Una Si salta La deir Muy lejos Poderla recuperar Sin que Me tenga que tirar A por ella Hacia el vacío Porque Ni recupero la dirt Ni conservo la vida Que son dos cosas Que quiero hacer O sea No rinde Wey Quieto ahí Eficiencia cero Epa Fantástico Si señor Arriesgando la vida Arriesgando la vida Como un puto macho cabrío Lo que se podría definir también Como un imbécil de carrito Epa Fantástico Por uno Puto asco Bueno Y ahora toca Pues Recuperar la dirt Sea como sea ¿No? Primero vamos a quitar Los saplings Y voy a conseguir Más cobel Porque quiero transformar Todo esto en cobblestone Quiero rodearlo Absolutamente Todo de cobblestone Así que No 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 funca Parece ser que no No acaba de funcionar Correctamente Así que voy a volver a cortar Me voy a poner a picar Este cuadro Una infinidad de veces más Y al regreso Re unudo Hasta ahora Esto es así como una mierda ¿No? He tenido un cierto problema Con el generador de lava De cobblestone Que diga Se ha abierto un agujero Que no quería que se abriera Y automáticamente Ha empezado a caer lava Y lo más jodido Es que arriba Se me ha Se me ha transformado En obsidiana Y lo más jodido Todavía más Incluso es que No me puedo poner el creativo Para arreglar el entuerto Así que Mierda Mierda De calibre De calibre O sea Fin No hay más que hablar De un gran calibre Y punto Mira esto La puta obsidiana Aquí Dando por el culo Dándolo todo Di que sí Ahora que puta es algo Tío Madre mía Vaya cagada Puta obsidiana De los huevos No Evidentemente No No me quedan Ni cubos de lava Ni nada Por el estilo Así que No sé Cómo cojones hacerlo Voy a intentar Hacer una guarrada Bueno Primero voy a A dormir Y voy a intentar Arreglar el entuerto Lo que pasa Es que me voy a pasar Medio año Para romper la obsidiana En el hipotético caso De que pueda romperla Porque no sé Si se puede romper Con el No he cogido agua No sé si se puede romper Con el pico de piedra Que espero que sí Su puta madre Vamos allá No te congeles Por lo que más quieras Permíteme Ir a guardar Cosos ¿Vale? No me fío de mí Ya Darlo por hecho Antes déjame comer Un par de manzanas Y vamos a hacer la prueba Y vamos allá Ya se ha congelado Hija de puta ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya no puedo recuperar la lava Quería intentar hacerle una Superficie Pero no he podido Vamos a intentar No, no, no No hay forma No hay forma Sencillamente No me puedo poner En modo creativo Entonces Pues no sé qué hacer Creo que Voy a tener que toquetear Cositas Desde otro sitio Desde el safe Directamente Así que voy a probarlo Y si no pues Ya veré cómo lo arreglo Hasta ahora ¡Mierda! 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 ¡Mierda!